Hola amigos, soy Anthony Jiménez, Feliz Navidad. La Navidad es tiempo de esperanza, tiempo de alegría. Siempre tenemos que poner nuestra confianza en Dios y vivir con alegría la vida. En esta temporada navideña aprendamos que lo más importante es tener a Dios en nuestro corazón. Y ya no los hago esperar más, damos inicio con tu nuevo video aquí en tu canal de YouTube, Anthony Jiménez TV. Bendiciones para todos. Hola amigos, soy Anthony Jiménez, Feliz Navidad. Hola, no había podido subir videos por falta de internet y por falta de tiempo. A la fecha que grabo este video, el día de hoy es domingo 24 de diciembre del presente año 2023. Estamos en la víspera de Navidad y hoy pues me tengo que hacer un trompo, como decimos popularmente, pues tengo que hacer muchas actividades. Pero como dice el título del video, el reto hoy es hacer un rico arroz navideño. Es un arroz especial, no es chino ni es relleno, es un arroz navideño que sí, pues digamos que es relleno, que lleva ingredientes especiales. Un saludo especial a mi novia Susana de los Ángeles Montiel Ramos, que me mandó este video en el cual sale la receta de hacer un arroz navideño bastante económico. Para nosotros pues que somos de presupuesto limitado o ajustado, porque uno pues a pesar de ser pobre, tiene derecho de darte tu gustito. Comenzamos pues con el video. Lo primero que les tengo que decir es que fue difícil para mí cocinar, porque este día andaba entregando pan de molde. Como ustedes saben, para esta fecha yo vendo pan de molde para la misma cena de Navidad. Bueno, aquí ya hicimos el arroz. Gracias a Dios nos quedó bien. Seguí paso a paso todo lo que me indicó el video, los ingredientes, tuve que ir al mercado. Ahorita si me ven bien sudado es que he hecho demasiada diligencia. Ya apenas hemos hecho el arroz, necesitamos conseguir los otros ingredientes. Vamos a continuar con el video del reto de hacer el arroz navideño. Acabo de venir del mercado. Bueno, si notan que me cambié camisa porque el calor está fuerte. Teníamos un presupuesto de 150 Córdoba para mandar a comprar a un restaurante X, que no vamos a decir su nombre porque no nos está patrocinando. Si nos estuviera patrocinando no estaríamos cocinando. Bueno, la cuestión de un 150 Córdoba de arroz chino. Pero encontramos una receta en internet para poder hacer un arroz navideño que es un arroz muy distinto al relleno y al chino. Bueno, miren, una zanahoria, 20 Córdobas. Una de 20 Córdobas, la famosa cebolla de este color, morada. La libra de tomates, 40 Córdobas. Tenemos la salsa de tomates, 55 Córdobas. No pude encontrar el maíz y el piticuá separados porque el maíz tan solo costaba 90 Córdobas y el piticuá costaba 45, 50 Córdobas. Se me iba a disparar el presupuesto, entonces aquí junto 45 Córdobas. Esperamos que ajuste. ¿Y qué más compramos? Ah, bueno, el embutido que lo esperábamos. Lo hallamos en 25 Córdobas, lo hallamos en 45 Córdobas. Continuamos con el video, vamos a ver cómo queda este platillo delicioso. Sigo en la cocinadera, solo Dios y mi novio hicieron el milagro que cocinará esta Navidad. Qué difícil es grabar y cocinar al mismo tiempo, pero ya más o menos estamos haciendo la primera parte de la receta. Dios quiera que nos quede bien, vamos a ir avanzando en esto para poder tener un buen sazón de la comida. Amigos, reto cumplido, logré hacer el bendito arroz navideño. Vamos a probarlo y ahí les voy a decir más o menos cómo me quedo. Ando sudando fuerte porque está fuerte la temperatura y es difícil estar grabando y cocinándolo. Vamos a degustar un poquito de arroz navideño. Esperamos que les haya gustado el video, pues suscríbanse, denme like y en los comentarios, ahí den sugerencias para hacer comida. Felicito a mi novia y me felicito a mí mismo por haber aceptado el reto de hacer este delicioso arroz navideño. En realidad esta es una buena opción, no se gasta mucho y lo bueno es que queda para comer el día siguiente. Gracias por mirar mis videos, suscríbete y cualquier comentario de alguna comida que quiere que hagamos, la haremos. Y te deseo feliz navidad y próspero año nuevo 2024, que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Principalmente recuerda que nuestro Señor Jesucristo, Él no nació en opulencia. Él nació en un estado bastante precario, bastante pobre, para enseñarnos que la economía no tiene que controlarnos a nosotros. Nosotros tenemos que controlar la economía. Yo no tenía para hacer comida cara, pero ahora gracias a Dios y a las redes sociales hay recetas que se pueden hacer bastante económicas y uno puede darse su gustito. Pero lo principal es darle gracias a Dios porque tenemos el alimento. Que tengan una feliz navidad. Hasta en la próxima, si Dios lo permite. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!